Las candidaturas tienen que ser la potenciación de un proyecto político. El proyecto político, aún sin elegir candidatos, según algunas encuestas, llegó al 43% de intención de voto y en otras 41. Y esos son 10 o 11 puntos más de lo que teníamos hace 5 años. Esta potenciación del Frente Amplio tiene que ser apoyada con la candidatura. Es decir, los candidatos tienen que solidificar, fortalecer, ensanchar la base del Frente Amplio. Las discusiones internas, darlas de la mejor manera para que esas discusiones, que son importantes, porque ni más ni menos que uno de ellos, desde nuestro punto de vista, va a ser el presidente de la República, las tenemos que cuidar, las tenemos que procesar con delicadeza y con amor por la fuerza política a la que pertenecemos, que tanto ha hecho por el país. Lo óptimo es llegar con todo lo más conversado posible. Luego de acá hasta construir el óptimo, queda mucho tiempo. Por ejemplo, todo el año que viene, el FAT Escucha va a seguir saliendo al interior, y va a visitar dos veces más todos los departamentos en todas las localidades. Y eso va a ir consolidando un Frente Amplio Nacional, con bases sólidas en cada departamento del interior, con la intención de competir no solo a nivel nacional, sino luego después en cada departamento y en cada municipio, para ganar una cantidad de alcaldías importantes, porque también somos conscientes que la vida de la gente se cambia allí en el territorio donde la gente vive.